Hola a todos gente de YouTube, si me venís nuevamente a mi canal. En esta ocasión nos vamos a hacer una nueva dirección para el canal. Y en esta ocasión vamos a direccionar a otra canción de la saga de videos. En esta ocasión una canción que se titula The Song I Heard Somewhere. Así que, pues, no vamos a retrasar más esto. Vamos a seguir con la historia que hemos llegado hasta este momento. Y pues, vamos a ver qué tal está. 3, 2, 1, ahora. La canción que en algún lugar escuché. Ok. Vamos a ver, volvemos a la imagen de los primeros personajes. A ver qué tal está. Vamos a ver si nos van a hablar de nuevo del personaje al principio. O hay otra cosa. A ver qué tal está. ¡Ah! ¡Ah! ¿Dókoka de, Kikita, Kodomo, Anu kono, Uta, Kimiwa, Otro en el reto. ¡Ah! 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 Peluche. Rockbeard de... Ah! Recuerdo eso. La canción de que era entonces. es el mismo ritmo el experimento, será el proyecto más El experimento es un juego no más sueldo no hace doblemente mejor eso ya se pasa con un cuerpo artificial la convirtieron en... no estoy entendiendo muy bien eso parece que crearon un ser artificial que tenía alma o algo así no lo entiendo muy bien es mejor que todo se llevó venganza, ¿de qué estamos hablando? y no lo entiendo en los himnos y no lo entiendo en los que no se le lleve hasta que no se le lleve y no lo entiendo y no lo entiendo ¡es un poco! ¡es un poco! o sea un incéntrico creo la crevalla que envuelva malvada oh el er, el er, le va a poner, son niños homúnculos o algo así les van a invitar a er para llamarlo supongo no tengo idea esta canción es un poco complicada, no tengo entendido como se conecta con las anteriores bueno gente, ahí está la canción si les soy sincero realmente no entendí gran cosa hasta donde entendí es una especie de ser creado para hacer un experimento supongo que tendrá algo que ver con los niños homúnculos que me explicaron por ahí y con el er pero no termino de cuadrar bien como se conecta esto con las anteriores canciones así que pues nada gente recuerden que les dejo el link del video en la descripción para que vayan y lo apoyen muchísimo yo me despido y nos veremos en la siguiente video de reacciones así que pues hasta entonces si yo